Vamos a bailar Si vueltas el sabor del grupo cazador Qué bonita suena esa con mi abuela Qué bonita suena esa con mi abuela Si bailas con ritmo bailarás gozando Si bailas con ritmo bailarás gozando Baila en esa cumbia, esa cumbia buena Y este es el sabor rico, suave, frías, cumbia Échale sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor 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 Baila en esa cumbia, esa cumbia buena Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor